¡Gracias! Ale, la gente evidentemente te quiere, muchas personas han venido a este lugar a respaldar tu carrera artística y a decirte que sí, que tú estás metido dentro del corazón de la gente Igual que en todos los sitios que vamos ¿Tanto en la República Dominicana como en el extranjero? Sí señor, gracias a Dios ¿En qué género musicales buenas se acopla mejor? ¿Cómo te sientes interpretando esos géneros? Pues siempre que tenga buena literatura y buena melodía yo me siento bien Jazz en cualquier género La música típica está en su mejor momento, evidentemente muchas agrupaciones están andando bien duro ¿No ha pensado Ale, es bueno, retomar y hacer un tema, grabar Marén es típico con una de esas agrupaciones que están pegadas? Bueno, yo quería, pero Rafaelito Román, mi gran amigo, mi ex-suegro, me dijo, no lo hagas, no lo hagas, eso es relajando, mentira Yo, no sé, yo creo que seguiré grabando baladas, bachatas y merengue, que es, y un poco de salsa Actualmente, bueno, ayer terminé una tremenda salsa que hice con Tito Rojas, el puertorriqueño, el puertorriqueño Y, pues, ellos se sintieron bien con mi trabajo, o sea que, yo, si tiene bonita melodía y letras que no sean negativas, yo le meto ¿En la actualidad tiene, Alex, bueno, su banda musical que lo acompaña, las diferentes actividades? Claro ¿La orquesta está lista? Tengo mi orquesta de merengue y también tengo el grupo de bachata ¿Y sigue realizando diferentes actividades en todo punto del país? En todo lado, en todo lado Alex, dime una cosa, recientemente el Zafiro Carlos Manuel se acaba de someter a un proceso de desintoxicación Para recuperar su estado de salud y ponerse bien ¿Estarías tú como artista, que has tenido algunos inconvenientes, someterte a un proceso de desintoxicación ¿Para qué? Para mantener la salud bien ¿Pero para qué? Sí, para tú realmente deshacerte de cualquier vicio, bebida, tabaco, lo que sea ¿Estás de acuerdo tú someterte a un proceso de desintoxicación? Sí, señor, estaría de acuerdo con que cualquiera lo haga porque hay que buscar la sanidad más posible que se pueda Hay que cuidar el cuerpo humano Un empresario que se acerque a ti, una figura del medio artístico que te diga Alex, queremos que nos acompañe porque queremos cuidarte y que tú te mantengas activo y saludable en el ambiente ¿Estarías de acuerdo? Sí Bueno, agradecemos a Alex Buena la oportunidad que nos da por compartir con nosotros Te deseamos lo mejor porque eres un artista dominicano que ha penetrado con muchísima fuerza dentro del gusto popular de la gente ¿Y la gente te quiere? ¿Hay Alex Buena para rato? Con Dios por delante El gorrión de la loma conversó para nosotros Edwin Gil Papín, continuamos Miren que está aquí, señores Fue el arte internacional, dile adiós 58 años y no lo aparenta Continuamos ¡Gracias!